Buenas tardes, Freilán. Y quizá deberíamos empezar por ahí, ¿no? Porque, bueno, me imagino que es algo muy importante. Fue una sorpresa. ¿Sabías, imaginabas algo ya, no? Bueno, fue una sorpresa tremenda, un orgullo muy grande. La primera noticia la tuve como un mes y medio antes, que mi director general me dijo que me habían propuesto para una medalla, pero bueno, no sé, tampoco me especificó más ni yo le pregunté más. Y luego me llamó el consejero y dije, ah, pues muy bien. Y yo pensando que era alguna distinción de Castilla y León y la sorpresa es que me dice, bueno, es en el Palacio Real en junio. Y digo, anda, Palacio Real. Pero entonces es algo, bueno, es más grande de lo que yo imaginaba. Y bueno, desde luego fue un acto fabuloso. Lo pasé muy bien. Y no tengo más que decir que nos trataron fenomenal a todos los homenajeados. Y que para mí, pues es un orgullo y una satisfacción como ingeniero y como representante de la profesión. Y esto, de alguna forma, te cambia un poco la vida. Quiero decir, ¿uno se siente con más responsabilidad para hacer las cosas o el día a día sigue igual? ¿Cómo es el antes y el después? A ver, para mí exactamente igual. No ha cambiado nada. He hecho un recuerdo muy bonito, pues como otros que tengo en la vida, pero mi vida sigue exactamente igual. He dado algunas entrevistas, pero bueno, iba a decir que es como está, pero es lo único que puede marcar un poco una diferencia. No, mi trabajo yo siempre me lo he tomado con mucha responsabilidad y entiendo que por eso me dieron la medalla. Y eso no ha cambiado en absoluto. Te he oído una anécdota que me ha parecido muy bonita y es que quisiste compartir ese día con tu padre. Pues sí. Además, falleció a los pocos meses y bueno, fue como un recuerdo muy bonito que nos ha quedado. Y sí, desde luego yo tenía claro que fue lo primero que pregunté. Dije, ¿puede ir mi padre? Me dijeron, sí, sí. De hecho, fueron cuatro acompañantes. Y para él fue una alegría inmensa, pues diría que más que para mí. Al final, para un padre, ese orgullo, pues es un momento único. Representé al rey, bueno, se estuvo todo el tiempo muy emocionado. Y bueno, como que fue su última gran alegría en la vida y solo por eso estoy súper contento. Del tema de la medalla, por supuesto, por lo que representa de valorar una trayectoria profesional. Pero si me tengo que dar con algo, es con la alegría que le dio mi padre. Sin duda. ¿Cómo es un día a día en la vida de un ingeniero de montes como tú, que está al cargo de un servicio como el que tú tienes? Con lo de la COVID, todo se nos ha alterado un poco. Hoy, en concreto, he trabajado desde casa. Pues bueno, tengo dos niñas pequeñas, entonces con mi mujer nos vamos alternando. Bueno, aparte de este tema de la COVID, el trabajo de ingeniero de montes que lleva una zona en la administración, pues bueno, desgraciadamente tiene un componente administrativo muy elevado. Más o menos de media, yo trabajo cuatro días en la oficina y uno en el monte. Creo que lo correcto debería ser lo contrario, cuatro días en el monte y uno en la oficina. Pero, bueno, pues al final en nuestra gestión hay un nivel de burocracia muy elevado. En ese sentido creo que tendríamos que aprender mucho de otros países como Alemania, que el trabajo del ingeniero de montes es básicamente en el campo. Aquí está organizado de otra forma. Digamos que la parte de campo se sustancia a través de la guardería forestal, en Castilla y en los agentes medioambientales, y entonces a nosotros nos reservan un papel más como de dirección. Pero yo desde luego tengo la idea de que deberíamos estar mucho más presentes en todas las operaciones en el campo. Vamos a decir, antes he dicho cuatro días y uno, bueno, ya me conformaría con poder ir dos días a la semana al campo. En el campo, pues bueno, la verdad que yo creo que tengo el trabajo más bonito del mundo. Yo soy muy vocacional. Básicamente, pues, trabajos que hacemos de todo tipo, aprovechamientos, que en mi sección igual es lo más importante, cuestiones de propiedad, zonas nuevas, pues para ver qué se puede diseñar para ellas. Y en la oficina, pues bueno, como cualquier funcionario, expedientes administrativos, que son también de muy diverso tipo relacionado con los montes, en mi caso, los montes de utilidad pública del norte de Burgos. Pues, no sé, es de propiedad, mucho de aprovechamientos, mi sección, pues tiene mucho de aprovechamientos de pastos, de madera, de concesiones administrativas. Pues, bueno, pues eso, la mayor parte es un trabajo de oficina. En la última entrada del blog del Colegio de Ingenieros de Montes, que hiciste tú, hablabas un poco, bueno, pues de cómo, de alguna forma, como que se nos responsabiliza por nuestra actuación de pandemias como esta. ¿Puedes explicarnos un poco el mensaje que dabas en el blog, para quien todavía no lo haya leído, que por cierto es uno de los más leídos? Me surgió, digamos, como una reflexión al leer algún artículo, y es una reflexión un poco más profunda respecto a lo que supone el equilibrio ecológico. El mensaje clave es, si queremos hacer una aproximación fructífera a lo que es el conocimiento ecológico, debemos huir de un paradigma que ha estado muy presente en la ecología, que es el del equilibrio. El equilibrio es algo que nos gusta mucho a los humanos, porque parece que nos da tranquilidad, pero es muy poco útil para explicar cómo funcionan los ecosistemas, que de forma natural y, por supuesto, también, de forma, digamos, intervenidos por los humanos, se pueden explicar, digamos, como cambios caóticos, pero el concepto de equilibrio no sirve demasiado en esa explicación. El concepto de equilibrio ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la teoría ecológica, de hecho, pues, un poco la idea era de que los ecosistemas iban ajustando hasta que llevaban una situación de equilibrio, que era la clímax. Todo eso creo que está bastante superado, pero al final el concepto de equilibrio, como es algo, digamos, a lo que los humanos aspiran para ellos mismos, sigue estando demasiado presente. Entonces, bueno, era un toque, un poco para decir, por supuesto, el hombre está teniendo un efecto sobre el planeta increíble y en muchas cosas devastador. Eso es así y es una obviedad. Pero mucho ojo con, digamos, concebir la naturaleza en un equilibrio, y somos nosotros los que vamos a romper ese equilibrio, no. O sea, la naturaleza está en desequilibrio y nosotros modificamos, no está en desequilibrio, vamos a decir, y nosotros modificamos ese desequilibrio hacia otro desequilibrio. Algunas consecuencias son buenas, otras son malas, y desde luego lo que tenemos que lograr, pues, con la aspiración que tenemos, 8.000 millones de seres humanos a vivir bien, con hacerlo de una manera sostenible y que no nos carguemos nuestro propio planeta. Un reto en el que, desde luego, los forestales tenemos que aportar nuestro granito de arena, que en el caso de España yo diría que es un granito de arena no pequeño, dada la entidad que tienen nuestros montes, la mitad de la superficie española. Ahora vamos a eso, pero primero había un llamamiento que me ha resultado interesante, lo que decías, que esto no nos lleve a hacer una especie de retroceso en la tecnología, porque sí que es verdad que están surgiendo muchos movimientos, bueno, pues, antivacunas, anti todo tipo de adelantos que nos han permitido llegar hasta donde estamos, ¿no? En ese sentido, ¿puedes especificar un poco más a qué te referías? Una tendencia muy fácil, por ejemplo, es a pensar que la globalización es responsable de catástrofes como esta de la COVID. Bueno, yo desde luego pienso que es un poco básicamente lo contrario. O sea, la globalización es lo que nos permite unos estándares de vida, pues, como los que tenemos, no pocos problemas ambientales. Pero la solución nunca puede ser un retroceso, pues, básicamente porque la globalización también nos permite un intercambio de información y un avance en el conocimiento como nunca hemos tenido. Al final, las pestes han existido toda la historia de la humanidad, siempre se han difundido y la única ventaja es que hoy día, pues, con el conocimiento global tenemos muchas más opciones de que, digamos, el grado de letalidad sea mucho menor que lo era en el pasado. Entonces, yo creo que siempre, en todas las crisis, nos tiene que ir a enseñar de cómo seguir adelante y de cómo mejorar, pero nunca, digamos, volver la vista atrás. Tú que has viajado por, bueno, has visitado muchos bosques, ¿qué caracteriza o qué peculiaridades tienen los montes ibéricos? Bueno, los montes ibéricos, si por algo se caracterizan, es porque a lo largo del planeta, pues, no hay tantas zonas, aunque sí las hay, estoy pensando, por ejemplo, en Turquía, eso un poco me recuerda en muchos aspectos nuestros montes, pero hay pocas zonas en las que se dé un contraste tan grande en una cantidad de territorio relativamente pequeña, así que las hay. Por ejemplo, si estás en la costa o estés de Estados Unidos y te vas metiendo al interior, pues, también hay un salto de ecosistemas, pues, comparable al que puede haber aquí en la cordillera cantábrica cuando pasas a la meseta norte por un gigante. Bueno, pues, los ecosistemas de todo el planeta, cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, en España tenemos una riqueza increíble, una sección como la mía, por ejemplo, pues, tiene toda la variedad, desde eurosiberiano a mediterráneo, con zonas relativamente de alta montaña, a pesar de una modesta altitud, y eso pasa en muchas zonas de España. Eso, si hay que hablar de alguna característica diferencial, que a mí tampoco me gusta mucho, pues, porque, obviamente, no es una unidad ecológica España. Y va a decir que ni siquiera es una unidad administrativa a efectos forestales, porque, bueno, o sea, hay 17 comunes autónomas y, básicamente, cada una funciona un poco a pedrío. Bueno, pues, si hay algo característico es la diversidad. Esta época que nos ha tocado vivir es un poco histórica, ¿no? Es verdad que hacía 100 años que no había otra pandemia y la verdad es que nos está limitando bastante. Quizá no apreciábamos tanto cosas tan pequeñas como el poder moverte libremente, o sea, que no podemos hacer tan alegremente ahora. Pues, bueno, por lo menos ahora, después de los meses de confinamiento más duro, ahora, precisamente, digamos que el monte es una alternativa muy buena. Y yo, de hecho, este año, en julio, estuve en los Pirineos y había muchísima gente. Y, bueno, es normal, porque al final, aunque no deja haber una cierta aglomeración en sal aire libre, pues, que siempre es, no solo agradable, sino mucho menos riesgo. Entonces, yo creo que, si los montes siempre son una buena alternativa para huir de la masificación, ahora más. Y también en eso tengo que decir que yo creo que, bueno, yo he sido culpable porque he ido a zonas bastante masificadas en los Pirineos, pues, con niñas pequeñas que tampoco puedes igual ir a zonas muy remotas. Pero lo que sí tengo que decir que es que en España hay muchísimos montes en los que no pisan nunca nadie. Y lo puedo decir con paciente o causa porque a mí me gusta pisar todos los rincones. Y, al final, la gente se concentra, pues, en las rutas de montañismo más conocidas. Una cantidad de rincones, pues, no sé, por ejemplo, en la cordillera Cantábrica, sales de lo que son los picos de Europa y las cimas principales. En el resto es muy difícil encontrar a nadie en alguna de las infinitas rutas que se han señalizado por parte de las administraciones, que en general están fenomenal. Hablabas de cómo hemos recurrido a la naturaleza después del confinamiento. Y es cierto, ¿por qué crees que nos atrae tanto la naturaleza? Bueno, pues, yo creo que es porque es parte de nuestra esencia. Nosotros estamos diseñados para vivir en la naturaleza. La moderna tecnología nos permite un entorno más cómodo, pero al final yo creo que es un poco inevitable añorar un contacto más estrecho con la naturaleza. Está en nuestra mano el hacerlo, aunque luego el día a día te come. Y al final, pues, igual que me pasa a mí con el trabajo, pues, nos pasa a todos. De una forma u otra, que la vida te va llevando un poco igual por donde tú tampoco quieres. Y, bueno, al final sacas menos tiempo para ese contacto, que yo creo que es algo esencial a nosotros. La naturaleza, es cierto que la vemos, digamos, como un sitio que nos proporciona paz, pero tú apuntabas antes que nuestros montes también tienen un papel muy importante a la hora de hacer una transición hacia una economía descarbonizada, por ejemplo. Pero no todo el mundo lo ve así. Yo creo que los forestales tenemos una oportunidad muy grande, pues, precisamente con todos estos problemas ambientales globales y que nosotros, yo creo que tenemos respuestas para una parte de ellos. Por supuesto, pasan por la gestión de los montes. Cuando se dice, muchas veces, el eufemismo de destinados a conservación, más bien lo que se está diciendo es que no se gestionan. Yo creo que eso es un error. Yo creo que, salvo un pequeño porcentaje de reservas, lo lógico es aprovechar todos los montes, aprovechar, pues, hablo de en cada caso lo que corresponda, pues, aprovechamientos de pastos, de madera, de frutos, de resina, de corcho, de lo que en cada caso corresponda. En el tema de la madera, que es la más demonizada, porque los otros aprovechamientos, vamos a decir, que tienen mejor prensa, la madera es una aprovechamiento, además, imprescindible para hacer un buen diseño de los montes. Quiero decir, no se trata solo de aprovechar unos recursos renovables, es algo importantísimo, sobre todo en lo que supone de sustituir recursos que no son renovables, sino que, además, el aprovechamiento de la madera es la manera de, digamos, guiar al monte hacia las estructuras que creemos que son más adecuadas, por ejemplo, desde un punto de vista ecológico y socioeconómico. Pues, estructuras menos combustibles, estructuras con más diversidad. Claro, ahí tenemos también mucho que hacer, pues, porque es un poco contraintuitivo. Hay un agente medioambiental que trabaja conmigo, que me dice, esto es como un médico en una operación a corazón abierto, que llega, llega uno y no sabe lo que está haciendo, y dice, pero tú estás destrozando a este hombre, y, bueno, le está salvando la vida. Pues, bueno, salvando las distancias es un poco lo que nos pasa a nosotros. Cualquier visitante, pues, que lo que aspira es a salir de su casa y estar en contacto con la naturaleza, pues, seguramente lo que menos le gusta es ver una procesadora cortando árboles. Bueno, pues, a la gente hay que explicarle, pues, que eso es necesario, pues, no solo desde el punto de vista económico, sino también ecológico. Claro, aquí es donde vienen a cuento todo mi libro, el artículo sobre el equilibrio. Claro, si tú consideras que la naturaleza tiene un equilibrio perfecto y que lo único que haces interviniendo es romper ese equilibrio, pues, entonces, iba a decir que hay poco que hablar, pero eso es una postura, iba a decir, mucho más de tipo de creencias o de religiosa que una postura científica. Yo creo que la teoría de sistemas complejos abarca muchísimos campos, y el de la naturaleza, pues, ahí, yo creo que ya un consenso científico de que eso funciona así. El problema es que nosotros, como forestales, lo tenemos difícil, sobre todo en una cultura de comunicación, de mensajes cortos, de mucho impacto visual, el poder explicar las complejidades que tiene la gestión y por qué es necesaria, no solo, insisto, sino del punto de vista económico, sino para un adecuado funcionamiento ecológico. O sea, pensar que en unos ecosistemas como los europeos, donde el hombre desde hace 5.000 años ha intervenido intensivamente, el hecho de dejarlo sin actuar es una mejor alternativa solo porque, bueno, pues, por un apriorismo, pues, no tiene mucho sentido. Eso no quiere decir que cualquier actuación sea buena. Puede haber actuaciones, bueno, pues, que efectivamente sean nocivas y, desde luego, pues, ahí tendremos que autocrítica y muchas veces hemos equivocado. Pero, bueno, yo creo también que es mejor equivocarse siempre que lo hagas con una perspectiva de ensayo y error que en sistemas complejos es inevitable y con el ánimo de siempre ir mejorando. Desde esa perspectiva, yo creo que no hay que tener miedo al error y deberíamos tener miedo a la no actuación. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues, digamos, la estructura sociopolítica no favorece mucho esas intervenciones. Si yo no corto nada, pues, es muy difícil que tenga un problema judicial por inactividad. Sin embargo, si tengo un... si meto la pata en algo, pues, es mucho más fácil. Entonces, la sociedad está organizada, vamos a decir, para fomentar la vagancia en estos términos. Yo quería preguntarte en un punto muy concreto de no intervenir, por ejemplo, en la extinción de incendios. Creo que en general el tema no es tanto en la extinción de incendios como lo que es en la gestión del monte y muy en particular en las portas. Yo creo que ahí es donde de verdad está el problema y en España, pues, bueno, tendría que decir que desgraciadamente hay muchos montes en los que lleva mucho tiempo sin actuar un poco por miedo a críticas ecologistas, lo cual, desde mi planteamiento, yo creo que es profundamente ecologista, no tiene ningún sentido. Claro, una cosa es actuar y otra actuar, digamos, de ciertas formas, me refiero. Yo creo que las cortas con carácter general conviene que sean suaves y frecuentes. Lo que no tiene sentido es tener, pues, por ejemplo, una repoblación de 100 años que no has tocado nunca y de repente, pues, plantar una corta muy intensa, ¿no? Tendrá que ser suave y muy adaptada a las condiciones locales. En concreto, ahora tengo trabajando en mis montes una máquina que es un cabrestante que yo creo que va a dar un salto muy positivo en lo que es la gestión de los bosques de montaña. Es un cabrestante que se puede enganchar a cualquier máquina, por ejemplo, a una procesadora, a un autocargador, a un decider y lo que permite es trabajar en pendiente sin tener muchas pistas que, por ejemplo, eso es algo que, bueno, que yo entiendo que para el que no está habituada la gestión es algo muy impactante ir a un monte y ver que se abre pistas. Bueno, pues, con esta nueva tecnología que en Centro Europa sigue usando ya, a mí me han hablado igual hace 10 años ya de ya, pues, en la medida que se vea generalizando, bueno, pues, es un pequeño avance en el sentido de lograr, digamos, formas de gestión del monte sin, digamos, sin perder la esencia de lo que debe ser la gestión forestal. Me refiero a la capacidad de guiar a los ecosistemas hacia los objetivos que nos plantea la sociedad, pues, a la vez de eso, que no suponga un gran impacto para el visitante ocasional que llega al monte y dice, pero bueno, aquí se están cargando este monte. Esto es bastante típico, por ejemplo, en los sitios que yo he trabajado, bueno, pues, a ver, la crítica siempre es fácil y entonces oír en los pueblos, bueno, es que esa corta que habéis hecho os habéis cargado el monte y bueno, en esos casos lo que a mí siempre me gusta es decir, vamos a verlo en directo y sin excepción, iba a decir y toco madera que no me ocurra, pero la gente cuando ve el trabajo, pues, no puede más que decir, bueno, pues, pues, esto, pues, no lo sabe que el monte está aquí, faltan algunos árboles, pero, bueno, lo que queda es algo que todavía es agradable para seguir andando por aquí, claro, siempre hay alguna queja, pues, es que hay ramas y ahora me molesta un poco, bueno, por eso ya no hablamos igual desde el punto de vista ecológico, pero, desde un punto de vista, vamos a decir, ecologista, cuando tú vas a un monte en el que se ha hecho tratado de esta forma que te comento, de cortas ligeras y frecuentes, pues, en general la gente está encantada, que en algunos casos hay que hacer cortas más intensas por algún motivo, bueno, pues, seguramente hay que explicarlo, lo que está claro, que no podemos vivir de espaldas a la sociedad y también está claro que tenemos difícil el transmitir porque lo fácil, efectivamente, es que pase el tiempo y como el monte, aunque es muy dinámico, lleva a sus ritmos, pues, es fácil de decir, bueno, no pasa nada porque pasen unos años más sin cortar, pero, por ejemplo, dentro de mi sección, mi sección vierte casi todo al Ebro, hay una pequeña parte que vierte al Cantábrico, que se lo haya venido, ahí los árboles crecen tan rápido, es como que ya digo, bueno, en cierto modo, se me está acabando un poco el tiempo, ese margen que tenemos de decir, es que hay que cortar porque si no, pues, esos bosques que son bastante húmedos y crecen bastante bien, va a haber bastantes derribos masivos. A ver, ¿eso es una catástrofe ecológica? No, los árboles se caen, se puede haber derribos masivos y desde el punto de vista de la ecología no es en absoluto grave. ¿Por qué me parece a mí que es algo que no debemos permitir? Pues porque estamos desperdiciando los recursos que al final, pues si no se usa madera, pues se usa aluminio o se usa acero o se usan otros materiales de construcción con un coste energético mucho mayor. Luego, ese tipo de bosques son bueno, pues mucho menos agradables digamos para el tránsito, para el uso ganadero. Estéticamente, quitando para una minoría entre la cual me puedo incluir, o sea, a mí me encanta ir a reservas y ver árboles caídos, pero entiendo que eso no es lo que quiere la mayoría de la sociedad. ¿Qué es lo que me parece razonable y racional? Pues decir, vamos a dejar un porcentaje que bueno, tampoco voy a fijarlo, de bosques sin tocar, pero no por incapacidad o por un apriorismo de que es malo tocar, sino que vamos a hacerlo con un diseño de una red de reservas, que más o menos está hecha porque hay ya muchas reservas y bueno, se podría ampliar. Y el resto, pues vamos a gestionarlo con unos objetivos y cumpliendo unas metas. En muchos casos no se requiere inversión, en otros sí y en algunos lo que falta es mercado para los productos, lo cual nos deja ser un poco triste que en un planeta que digamos faltan recursos para todo, luego otros no se les dé salida. Pues por ejemplo, por poner un caso muy obvio, que nos calentemos con gasoil mientras pues tenemos al lado árboles que se están cayendo en derribos masivos, como te comentando. Eso es bastante absurdo desde un punto de vista de ecología a gran escala. A la hora de explicar las cosas, cómo hacemos o cómo se interviene en un monte, ¿nos falta quizá un poco de pedagogía contarlo a la sociedad? Falta muchísimo. Incluso iba a decir que falta muchísimo entre profesionales y por supuesto con la sociedad. Al final, si la sociedad, a ver, la sociedad lógicamente en general no puede tener unos conocimientos muy elevados, pero es muy importante que tenga unos mínimos y en general yo creo que faltan esos mínimos. Yo creo que nosotros como colectivo de ingenieros de Montes nos hemos tecnificado mucho en, vamos a decir, en la parte de ordenador. O sea, en eso hemos tenido unos avances en los últimos diez años que superan seguramente todo lo anterior digamos de trabajo de gabinete. Pero en el campo yo creo que también hay una falta de formación pues en muchos casos por falta de actividad. que por ejemplo no hay, seguramente no hay muchos ingenieros de Montes que sepan hacer bien pistas forestales sobre el terreno pues simplemente pues porque no han hecho nunca ninguna porque no hay, porque no han tenido ocasión. Bueno, pues esto es ejemplo pero habría infinitos. En todo caso es muy importante mejorar nosotros técnicamente como colectivo y mejorar de cara al exterior de transmitir a la sociedad que se pueden hacer las cosas digamos de muchas formas y se pueden hacer bien. Y como el médico que operaba corazón abierto pues explicarles es decir vale, lo que ves ahora posiblemente no te gusta mucho pero piensa un poco más allá. Simplemente con que pudiéramos transmitir a la gente es decir haz el favor de imaginarte este bosque simplemente un año después y es que cambia completamente eso bueno, lo tengo más que comprobado con algún grupo ecologista que quería visitar un poco la gestión que hacíamos pues fuimos a rodales que se habían cortado dos o tres años antes y estaban encantados estoy seguro que si eso mismo es en el momento de la corta pues la sensibilidad de la gente iría por otro lado entonces lo más importante yo creo que es ese desfase temporal el transmitirlo a la gente y para eso pues la labor de los periodistas y de nosotros por ejemplo mostrando pues el antes y el después e incluso el durante de la intervención pues es muy importante al final al final la gente no es tonta pero como te decía antes es bastante contraintuitivo el tema forestal por que digamos las las consecuencias de lo que hacemos se ven a medio y largo plazo las posibilidades y a corto plazo se ve sobre todo el impacto visual entonces esa es bueno esa es una lucha en la que ya te digo que ahora tenemos un poco la de perder porque hoy día predomina los mensajes simplistas los impactos de las imágenes pero pues hay que hacer ese esfuerzo porque si no hacemos ese esfuerzo desde luego a pesar de que la coyuntura global entiendo que debería ser muy favorable a nuestra actividad pues la gente bueno va a pensar en otras alternativas antes que en una gestión organizada del monte que es lo que nosotros tenemos que proponer a la sociedad bueno ha quedado claro que tenemos no sé un poco estamos casi casi volviendo a la labor de aquellos primeros ingenieros que tenían que convencer de lo importante que era hacer lo que había que hacer en cada momento por ejemplo salvar los los montes aquellos que se querían vender y nosotros ahora convencer un poco de que hay que gestionar los montes para salvarlos en contra de de forma contraintuitiva podríamos decir posiblemente nuestra labor siempre haya sido un poco de remar en contra bueno vamos a decir que para los que somos vocacionales eso no ha sido tampoco un limitante sino igual un acicate hombre siempre nos gusta tener pequeñas victorias no solo remar y remar y siempre en contra pero sí es verdad que aunque las circunstancias han cambiado radicalmente antes los ingenieros de montes nacieron contra digamos las fuerzas que pretendían prácticamente la desaparición de los montes o sea hace 100 años o hace 150 o incluso menos 70 y tantos años había una presión sobre los montes que lo que hacía temer era por su propia supervivencia hoy día esa amenaza ha pasado hoy día la amenaza ya no sobre los montes sino sobre la falta de gestión curiosamente y eso tampoco es nada intuitivo la solución tanto hace 150 años como ahora es la misma es la de la gestión racional de los montes claro de aquella pues al paisano que estaba en el pueblo y quería meter las cabras en un regenerado le parecía que estos ingenieros no vienen más que a incordiar y ahora pues al paseante urbanita le sigue pareciendo lo mismo cuando ve la procesadora cortando aunque son digamos hechos cognitivos completamente opuestos nuestra solución es la misma y además yo creo que no debe cambiar en cuanto al planteamiento general si en cuanto a la mejora técnica sí en cuanto a la explicación a la gente antes pues hace 150 años se podía actuar digamos de una manera más de arriba a abajo pues de decir el gobierno decía bueno pues vamos a poner las leyes y reglamentar y hoy día desde luego tenemos que buscar lo contrario la complicidad de la sociedad y eso nos lleve a a las decisiones políticas no tiene sentido digamos otro planteamiento bueno esto es algo por ejemplo que yo siempre insisto digo y haciendo autocrítica creo que es muy importante que aparte de todo lo que hemos querido siempre pues de ecología que la ecología ha estado desde nuestro nacimiento como ingenieros de montes la protección y el aspecto socioeconómico creo que es importantísimo el que hagamos unos montes bonitos y seguramente en eso hemos vamos a decir fracasado en buena medida no hemos sido capaces de concederle al aspecto estético todo lo que importa y yo creo que importa mucho cualquiera pasa por una aresa y siente como como un entorno agradable posiblemente ciertos de los montes que hacemos nosotros estoy pensando pues monos específicos demasiado reptilíneos en las formas bueno pues no es precisamente lo que a la gente le gusta ver y eso es algo bueno pues que es muy importante digamos la imagen del monte y nosotros en cierto modo somos arquitectos del paisaje del paisaje forestal pues es algo muy importante y desde luego no lo podemos descuidar yo en cierto modo creo que es nuestro futuro en este somos que me ha gustado mucho esta frase que he dicho somos arquitectos del paisaje del paisaje natural ¿crees que deberíamos evolucionar un poco hacia una moda nueva en el sentido de hacer montes como decías más bonitos más de cara a la sociedad? Por supuesto pero no concebirlo como una moda sino como sencillamente una adaptación de lo que es nuestro ideario desde hace 170 años a la sociedad en que nos toca vivir sí yo pondría el aspecto estético sin duda en la primera línea de las cuestiones pues como luchar contra el cambio climático o favorecer la biodiversidad sí yo creo que pero no de una forma de cara a la galería sino de verdad porque nos lo creamos y eso lo que implica es digamos el hacerlo también pensando en todos los plazos a corto plazo intentar que no sean actuaciones muy impactantes y a medio y largo plazo que lo que consigamos sean bosques o montes mucho más apetecibles para que los humanos vayan en contacto con ellos porque yo creo que cuanto más seamos seres humanos tecnológicos más necesitamos tener ese contacto con la naturaleza y desde luego no podemos olvidarnos de ello hablabas de un componente vocacional siempre me gusta preguntar a todos los entrevistados por qué se hicieron ingenieros de montes en tu caso bueno seguro que algo hemos leído ya pero mejor cuéntanoslo tú bueno iba a decir que lo mío tiene poco mérito porque como desde pequeño desde bueno desde que tengo recuerdos siempre me gustó ir por el monte y en cuanto tuve pues no sé 16 años me acuerdo que de aquella escribí una carta al Icona y les pregunté ¿qué puedo estudiar? pues para bueno pues un poco yo me crié en el Bierzo entonces allí había muchos incendios pues un poco yo decía para lograr acabar con esta lacra de los incendios y para mejorar el monte y bueno y muy amablemente me escribieron había internet de aquella me dijeron pues ingeniero de montes ingeniero técnico forestal biólogo y agente forestal y bueno además ahora tengo que hacer una confesión aquí que yo en realidad no pedí ser ingeniero de montes o sea lo mío es tremendamente vocacional como os he contado pero a mí seis años me parecía una eternidad y dije no yo prefiero ingeniero técnico forestal y no sé por qué azar del destino a pesar de que fue lo primero que pedí me dieron ingeniero de montes y acento pero quiero decir que quise ser soy ingeniero técnico forestal frustrado para ir terminando para ir terminando hablabas antes de que los ingenieros de montes van contra corriente yo no sé si eso va a animar mucho a alguien que se esté planteando pues como tú ¿qué puedo hacer yo? pues para para cuidar la naturaleza y tener otras opciones más allá de ser biólogo ¿qué les dirías a los ingenieros o a los estudiantes que en este momento se estén planteando que les gusta la naturaleza y que querrían enfocar sus estudios por ahí? A ver yo como soy vocacional claro pues reconozco que es lo único casi que concibo entonces yo les diría si es vocacionales y os gusta de verdad hacer algo por el tema de los montes yo os animo esta carrera es muy bonita y yo pelearía por ello digo ¿por qué digo pelearía? pues porque bueno hay muchas facultades las salidas profesionales no son fáciles pero si te gusta yo creo que merece la pena apostar si no te gustan mucho los montes y no es vocacional desde luego te diría dedícate mejor a otra cosa pues porque seguro que hay otras carreras que tienen unas posibilidades de trabajo mejores para alguien y para alguien que no sea vocacional yo no le animaría Muy bien no sé si quieres añadir algo más que no hayamos sacado remarcar un poco lo que he dicho que tenemos que llegar a la sociedad y que esa es la base pues para una mejora de la profesión y luego que tiene que haber para poder llegar a la sociedad digamos muchos buenos ejemplos de gestión al final más allá de la palabrería como la que puedo estar soltando yo ahora lo más importante es llegar a un monte gestionado y decir bueno pues es que esto no tiene nada que envidiar sino al revés de los que nos han tocado el día que consigamos eso pues la gente por comparación creo que va a decir bueno pues es verdad es un camino difícil pues sí es un camino un poco a largo plazo pues sí a corto pues a corto no hay que perder impulso a la sociedad y hay que seguir comunicando lo que se hace que es mucho y bueno y enmendando de los errores que no son pequeños pues muchísimas gracias un placer haber hablado contigo igualmente un abrazo conmigo 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 conmigo